Vuestras líneas de defensa son las azules, ¿las veis? Las líneas azules sí que dan información. Por ejemplo, el tamaño de las partículas está relacionado a la capacidad de cómputo total que tenéis. Es decir, si tenéis muchas máquinas, la partícula va a ser más grande. Y si tenéis máquinas grandes, también. Bien, en un caso ideal, si ponéis muchas máquinas y ponéis máquinas muy grandes, vuestras partículas se van a salir de la escala. ¿Se entiende esto? Por otro lado, el número de partículas que tenéis aquí, son el número de instancias que hay arrancados. Si tenéis seis partículas simultáneamente en pantalla, es que tenéis seis instancias funcionando. Y, por otro lado, por último, perdón, la velocidad a la que se desplazan las partículas azules está relacionado con cuántas peticiones por segundo sois capaces de procesar. Básicamente es el número de peticiones por segundo dividido entre 80. Y ya está, es una representación de la que estáis liando. ¿Cómo he montado esto? Hay un proyecto que se llama Arms Globe. Globe, perdóname. El Arms Globe es un Chrome Experiment. Es un proyecto súper chulo, revisarlo. Porque, aparte de que es espectacular, está pensado para mostrar de manera gráfica el tráfico de armas de pequeño calibre, no de gran calibre, de pequeño calibre, entre países. Te visualiza lo mismo que visualiza esto, pero entre países distintos, ¿sí? Es espectacular, ¿eh? Y pícate en España, es vergonzoso. No te doy vueltas a eso. Es un proyecto pensoso. Lo montaron unos chiquitos de una agencia y lo dejaron público. Es lo que he cogido como base. Si lo tenéis en los créditos, podéis acceder a él. Es lo que he cogido como base y lo he reimplementado. Es el código que había. Bueno, ahora ya queda poquito el código original. Pero la base de los cálculos de trayectorias y demás han salido de allí. Y, ¿qué tal? Más o menos la idea de cómo ha funcionado. Lo tenéis en GitHub. Podéis chafardear en barrociberado. Podéis chafardear los códigos. También mejoradmelo. Que no... Que la próxima versión podamos todos ejecutar esto en todos sitios y no haya que pasar un papel para registrarnos en qué país. ¿Vale? Y, exacto. Gracias. Y dadle vueltas. Más o menos... ¿Qué tal? ¿Se ha seguido? ¿Sí? Gracias, chicos. Mil gracias. Y dirías, hey, un sábado de julio, cinco horas. O cuatro horas y media. Habéis aguantado como campeones. Se acabó. Ya estamos. No te preocupes. Gracias. 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 Gracias.